En Consejo Municipal Ampliado para la Gestión de Riesgo se analizó la situación que se vive en el municipio de Cumbal con la actividad sísmica presentada por reactivación de los volcanes Chiles y Cerro Negro y que significan peligro inminente para las comunidades indígenas de los resguardos Chiles, Panam y Mayasquer. Estamos muy atentos, vamos a intensificar el seguimiento en la parte de monitoreo, eso lo estamos haciendo con el geofísico del Ecuador y estaremos informando a las autoridades y comunidades si hay cambios especiales. Y parte de este proceso termina también con la información de los mapas de amenaza que son preliminares, se van a trabajar también conjuntamente con el geofísico para entregar versiones definitivas y acordadas de los dos países, porque es un tema de tiene que ser la amenaza, es única si sean dos países, para que las autoridades y comunidades ya empiecen a trabajar en sus planes y estrategias de respuesta. Se planteó un trabajo comunitario y familiar de gestión de riesgo con las comunidades de los resguardos con el fin de aunar esfuerzos entre instituciones y hacer una propuesta de fortalecimiento de recursos a la Unidad Nacional para la gestión de riesgo de desastres, la cual visitará el municipio y realizará un nuevo consejo ampliado. Acompañar al Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres en capacitación, en fortalecimiento, en gestión de riesgo de desastres, en conceptualización, fortalecer también en capacitación a los organismos de socorro que lo harán propiamente las seccionales, tanto Defensa Civil como el Cuerpo de Bomberos de Cumbal que tienen presencia acá en el municipio, lo propio también para el sector salud, fortalecer toda la capacidad local del municipio. También se quedó como compromiso y conclusión continuar con el trabajo con las comunidades de los resguardos de Chile, Espanán y Mayasquer, en trabajo comunitario, en planes familiares de emergencia, en planes comunitarios de gestión del riesgo, esto con el fin de aunar todos los esfuerzos entre las instituciones de carácter departamental que coordinamos desde el departamento de la oficina de gestión del riesgo. De momento se están adelantando algunas actividades con la comunidad dentro del proceso de capacitación e identificación de lugares de riesgo.